Nos han guiado también para poder estar en las instancias que hoy estamos de representar a los ejercicios. Hay una particularidad, es que yo también fui personero estudiantil hace 22 años. De juventud, me presento, mi nombre es Juan Sebastián Cogoyo, más conocido como Cogoyo por mi apellido. Es muy grato de estar aquí, gracias al profe Barilla por la invitación. Y me veo reflejado en ustedes porque, como todos sabemos, todos venimos de las instituciones educativas. Estamos hoy en un proceso democrático que es la presentación de los representantes y personeros. Para nadie es un secreto que era desde el representante del salón. Luego, como segunda fase, en los candidatos al gobierno escolar. El CMJ o Consejo Municipal de Juventud. Bueno, mi nombre es Sheila Nicolás Pina Zapata, soy estudiante del grado 11 en la sede principal. Y estoy postulándome a personería estudiantil. Mi dupla es el compañero Juan Andrés Bornachera, nuestro partido es el morado y el número 11. Bueno, ¿por qué decidí postularme? Decidí postularme porque me siento identificada con cada uno de ustedes. Porque soy una persona que cuando siento que vulneran los derechos de otra persona, eso me afecta. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, mi nombre es Juan Bornachera, como mi compañera se los dijo. Soy del grado 11B y soy postulante a la personería. Mi color es el 01. ¿Qué creen? ¿Qué color soy? ¡Rol! Así es, soy color rojo. Mi lema es velar por el derecho de la libre expresión y la libre personalidad de cada uno de ustedes. Como lo dice mi lema, yo voy a velar por el libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque el artículo 16 de la Constitución Política dice que somos libres a desarrollar nuestra libre expresión de la libre personalidad. Y ninguna institución puede ir en contra de eso, ni el manual de convivencia. Entonces, por eso es que yo me estoy postulando. Gracias. Soy postulada a representante estudiantil y mi número es... Mi nombre es Marjely Becerra, soy del grado 11C y me postulé para candidata de personería estudiantil. El número... ...es color rosado.